Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo usar las dobles comillas en un trabajo de investigación. Así que comenzamos. De acuerdo con las normas APA Sexta Edición, las dobles comillas se utilizan además de citar textualmente, se utilizan para otro tipo de enunciados, otro tipo de situaciones. Entonces son las que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer énfasis en una palabra, que por ejemplo sea una jerga, una jerga es una digamos un lenguaje propio de una disciplina o de una ciencia, también podemos utilizarla cuando queremos ironizar, queremos remarcar esta ironía. Por ejemplo, en el primer párrafo que les puse como ejemplo, dice para Romero, las supuestas investigaciones efectuadas en el campo de la economía, política, sociología, antropología, psicología social y otras disciplinas han permitido estructurar, etcétera, etcétera. Si se percatan, aquí dice para Romero, las supuestas investigaciones, podemos hacer énfasis en ese sentido de supuestas, el autor está ironizando, entonces nosotros podemos utilizar las comillas aquí para hacerlo. Esta es una de las formas que se pueden utilizar las dobles comillas en un párrafo, veamos las demás. Otro uso que le podemos dar a las dobles comillas en un trabajo de investigación es cuando nosotros estamos haciendo referencia a el artículo de un periódico, el artículo de una revista o el capítulo de un libro, incluso el mismo libro, cuando nosotros, el nombre por supuesto del libro, cuando nosotros lo estamos utilizando o citando dentro del texto, hay que ponerlo entre comillas. Aquí les puse un ejemplo, en el libro metodología de la investigación, las investigaciones efectuadas en el campo de la economía, política, sociología, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos que hacer aquí es poner precisamente el nombre del libro entre comillas. Recuerden que también se aplica para artículo de revista, de periódico, cuando nosotros citemos. No utilicen cursivas, utilicen entre comillado ese nombre. Entonces, vamos a poner aquí este nombre del libro entre comillas. También se utilizan en las dobles comillas cuando nosotros queremos reproducir lo que sería el reactivo de un cuestionario que nosotros pusimos. Esto es muy común en la sección de metodología de la investigación, cuando nosotros queremos señalar al lector qué tipo de reactivos o en qué consistían cada uno de los reactivos. O también en los resultados, cuando nosotros estamos señalando a través de una gráfica o de manera escrita en qué consistió el nombre de este reactivo. Entonces, vean, en el primer reactivo está de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Los participantes tenían que, y bueno, puse ahí puntos suspensivos para indicar que sigue esta oración. Pero aquí si se dan cuenta, después dice en el primer reactivo, y aquí estamos señalando en qué consistió este reactivo. El primer reactivo está de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Cerramos. Estamos reproduciendo el reactivo que nosotros le pusimos a los participantes. Ahora bien, de acuerdo con las normas ZAPA Sexta Edición, el uso como más común, el que todos conocemos de las comillas, de las dobles comillas, es cuando nosotros citamos un texto que hemos tomado tal cual de una fuente, que puede ser libro, revista, periódico, página de internet, de la fuente que nosotros hayamos consultado. ¿Cómo se utiliza? Si ustedes no han visto mis videos que hemos hecho acerca de las normas ZAPA y otro tipo de normas que solicitan estas comillas. Bueno, es sencillo. Tenemos que contabilizar desde la palabra 1 hasta la palabra 39, si es que son del 1 a la 39 palabras, se pone entrecomillado. Se le conoce como cita textual corta. Si tú quieres citar, digamos, de manera automática en Word esta cita, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a imaginar en este ejemplo, que este párrafo es textual. Contabilizamos, vamos al contador de palabras y nos damos cuenta que tiene 25 palabras. Por lo tanto, entonces es una cita textual corta. Vamos a ir hasta la parte final del párrafo, desde el punto, vamos a dar un pequeño Enter, un espacio, perdón, y vamos ahí donde dice referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. Hay que checar que esté el estilo que nosotros queremos. Aquí en este caso está el estilo APA. Hay otros estilos, Chicago, Ghost, Harvard, Vancouver. Bueno, todos estos, ya algunos de ellos hemos hecho ya en nuestro canal. Pueden consultarlo. Aquí tenemos el estilo APA. Vamos a poner insertar cita, agregar nueva fuente. Vamos a pensar que es de un libro. Recuerden que se nos va a desplegar este recuadro en donde nosotros vamos a poner cierta información de acuerdo a la fuente. Si es una sección del libro, vean, nos pide otro tipo de información o más amplia, artículo de revista, por ejemplo, sitio web, etc. Entonces vamos a hacerla de un libro. Tenemos el autor corporativo, si es que es a lo mejor una institución la que lo está realizando o un autor personal, ¿no? Físico. Entonces vamos a poner aquí el autor, que sería, vamos a poner Manuel Hernández, con que pongan el nombre y el primer apellido es suficiente. Vamos a poner un título, ciencias sociales, el año de la edición, 2017, ciudad, vamos a poner México y editorial, trillas. Y ya una vez que tenemos esa información, le damos a aceptar y vean, nos aparece el apellido paterno del autor, una coma y el año de la edición. Pero como es una cita textual corta, supongamos que inicia desde aquí, o todo el párrafo puede ser, entonces el punto debe ir después del paréntesis de la cita. Pero como hay que poner la página, vean, podemos darle clic aquí, aquí pone donde dice, donde está el pequeño triangulito invertido, vamos a darle un clic, dice editar cita. Si ponemos editar fuente, nos va a llevar a la fuente si queremos modificar alguna información. Vamos a ponerle editar cita. Nos aparece aquí otro cuadrito, dice agregar páginas, ponemos página 23, supongamos que la hayamos tomado, le damos a aceptar. Pero hay un pequeño detalle. En el caso de las normas APA 6 edición, nos aparece que nada más utilicemos la P o doble P, si es más de una página. Entonces, ¿cómo le hacemos para modificar esto? Vamos a ir aquí mismo, dice opciones de cita. Vamos a poner convertir cita en texto estático y vamos a eliminar, digamos, de PAG y no solamente le dejamos la P. Esta forma de hacerlo va a permitir que de manera automática nosotros vayamos guardando todas las fuentes que nosotros estemos consultando aquí en esta parte. Entonces, si vuelves a utilizar esta fuente, más adelante este autor, pues nada más con que vayas a insertar cita, le des clic y te va a aparecer nuevamente. Entonces, esta es una de las formas más comunes de utilizar las dobles comillas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros cuando tomamos esta cita textual, digamos que todo esto fuera la cita textual? Vamos a imaginarnos que esta cita textual ya tiene dentro de sí misma dobles comillas. Por ejemplo, que en la cita textual estuviera esto. ¿Cómo lo pasas? Si se supone que debemos poner aquí las comillas. Bueno, estas dobles comillas aquí se mantienen, se modifican. Bueno, de acuerdo con las normas APA 6 edición, si se tienen comillas dentro del texto, deben cambiarse a una comilla sencilla, se le conoce. Entonces, vamos a modificar y se cambia a una comilla sencilla. ¿Ok? Se mantiene, se hace énfasis, pero con la comilla sencilla porque las únicas comillas que deben llevar serían las de indicando que son citas. Es una cita textual. ¿Ok? Recordemos también que existen las citas textuales largas, que son de 40 palabras en adelante y llevan otro formato. Por ejemplo, este párrafo que vemos que está aquí tiene más de 40 palabras. Pensemos que es una cita textual larga, que le hemos tomado de algún texto. Vamos a aplicar exactamente lo mismo. Solamente que recuerden que ahí donde dice disposición, como lo tengan ustedes en Word, vamos a aplicar sangría, solamente del lado izquierdo, de 2.54. Aquí le ponemos 2.5 y de manera manual le agregamos el 4, le damos Enter, así. Es una cita textual larga. Si nosotros, dentro de la cita textual larga, también encontramos, como aquí en la cita textual corta, que ya está dentro de ese párrafo entrecomillado, lo vamos a poner, entonces, el entrecomillado nuevamente de forma sencilla. O sea, en vez del doble, le vamos a poner únicamente 1. Pero no hagan esto de poner las comillas de principio a fin dentro de su cita. Recuerden que para las citas textuales largas no se pone entrecomillado. Se cierra así, se cierra de esta forma. Pero si se cambia la cita, digamos, las comillas dobles que tenía del texto original, se cambian a simples ya cuando tú lo pasas a tu trabajo. Entonces, aquí nada más lo que hacen es agregar la cita. Pensemos que es el mismo autor. Vean, aquí está Hernández Manuel, el que utilizamos anteriormente. Le damos clic y ahí aparece convertir cita en texto estático y agregamos la página de donde lo tomamos. Y así nos quedaría. Eso sería todo mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden de suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.